Ya que juntos integramos la comunidad UO, agradecemos a los medios de comunicación por su presencia en este evento. Me permito presentar a la mesa del presidente. Maestro David Samuel Martínez Pérez, rector del Avelimento Universidad de Oaxaca. Muchísimas gracias. Maestra Ada Pérez García, directora general de posgrados de la Universidad de Oaxaca. Nos acompaña el doctor Víctor Jiménez Martínez, jefe de la Unidad de Gestión de la Caridad de los Servicios de Salud de Oaxaca. Un aplauso por favor. Nos acompaña la doctora Tania Soledad Pérez López, directora de la Licenciatura de Medicina y Cirugía de la Universidad de Oaxaca. Nos acompaña la doctora María Guadalupe López Juan, coordinadora de la Licenciatura de Medicina y Cirugía de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Y por último, nos acompaña el maestro Juan Gómez Pérez, coordinador de posgrados de la Benemérita Universidad de Oaxaca. A continuación, se le da la palabra a la doctora Tania Soledad Pérez López, directora de la Licenciatura de Cirugía de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a su casa, a la Benemérita Universidad de Oaxaca. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy para presentar a Rúz López, la Licenciatura de Medicina y Cirugía de la Benemérita Universidad de Oaxaca. La carrera de la Benemérita Universidad de Oaxaca, como todas las carreras, tiene algo particular. Requiere el compromiso de los jóvenes para mejorar la sociedad, pero en particular la medicina es aquella que reúne las humanidades, la ciencia y todo lo que es la cuestión social. La Benemérita Universidad de Oaxaca lo que busca es que tengamos jóvenes comprometidos con Oaxaca, que en un futuro sean los médicos que levanten tanto el bienestar de las personas como de la comunidad dentro del Estado. Oaxaca es un estado que tiene muchas necesidades, pero también tienen jóvenes que tienen gran carisma, tienen un gran conocimiento de lo que es la empatía, son reconocidos a nivel nacional en el área médica. Estamos seguros de los médicos que crecen de esta nueva licenciatura, que para la UO es un gran honor comenzar en el área blanca precisamente con medicina, serán los médicos del futuro. Y ese es nuestro lema desde el día de hoy. Van a ser los médicos del futuro de Oaxaca. Entonces, pues no me queda más que agradecer la presencia de los médicos del día de hoy. Van a estar las diferentes personalidades de la mesa hoy compartiendo un poquito de lo que es esta nueva licenciatura con ustedes, pero de mi parte déjenme decirles que es un orgullo y un gusto que un proyecto nuevo que abra esta Casa de Estudios sea con la carrera la cual yo hago, que es la medicina. De nuestra parte, invitamos a toda la juventud guamateña que se acerque, porque esta escuela, si la edad nos caracteriza, es entender a los mejores docentes de Oaxaca. Entonces, pues gracias por estar con nosotros esta tarde y sin más, les cedo la palabra para que continúe el programa. Gracias. Gracias, maestra. Continuamos con la maestra Ada Pérez García, directora general de posgrados de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues, como bien lo ha dicho la maestra Tania, la Benemérita Universidad de Oaxaca, desde su fundación se ha ocupado de ofrecer en Oaxaca una opción educativa distinta. Una educación, una educación de calidad, pero hemos enfatizado siempre que sea aterrizada a las posibilidades económicas de los oaxaqueños. Y ahora con los temas de patria, no solamente en Oaxaca, sino también a la realidad económica del país. Es por ello que los programas de nuestra universidad tienen dos características principales. Una, la calidad académica y la generosidad en los costos muy bajos que ofrece. Tenemos la convicción que una buena educación no tiene por qué ser cara, tiene que ser accesible. Y de esta manera la universidad debe de hacer lo necesario para contribuir al desarrollo de nuestro estado. Estamos convencidos también de que si ofrecemos a la sociedad profesionistas con todas las habilidades técnicas y teóricas para que hagan un excelente desempeño hacia afuera, sin duda es una de las mayores contribuciones que como universidad podemos hacer. Este programa académico que hoy les presentamos significa para la universidad un crecimiento. No solamente en lo académico, sino en lo administrativo. Y es detonado por un posicionamiento a nivel estatal, a nivel nacional y quiero comentarles a nivel internacional. Nuestros estudiantes de la universidad son también de Latinoamérica, de España y mayormente en los estados del norte del país. Oaxaca se está escuchando a nivel nacional. En algún momento, Oaxaca era conocida no solamente por su procló, sino también por la excelencia académica que ofrecía la máxima tasa de estudios en ese entonces. Lugar que actualmente ha reformado la benemérita universidad de Oaxaca. Y es por eso que en esta ocasión estamos muy orgullosos de presentar este extraordinario programa de medicina. Es un programa que consta de cuatro años más de un año de internado y un año de servicio social. Y esto da la oportunidad a los jóvenes de avanzar más pronto en los programas de especialización. El tema médico, como ustedes saben, requiere forzosamente estos programas de especialidades o especialidades que implica que el estudiante tenga mucho sueño de estudio. Esta universidad está a la vanguardia en creación de programas académicos y en tendencia a reducir de cinco años a cuatro años. Es un programa más de dos de internado y servicio sin que se demerite, por supuesto, en lo absoluto, la calidad académica y los contenidos. Es pues para nosotros como institución, en este momento declaramos el gran compromiso que tenemos con la sociedad y con la formación de jóvenes de excelencia que ofreceremos a Oaxaca y a México. Muchísimas gracias. Gracias, Máser. Continuamos con el maestro Juan Gómez Pérez, coordinador de posgrados de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Bien, pues buena tarde a todas y todos. Siempre agradeceros por la presencia de los medios. Sin duda que se haya dado la oportunidad de acompañarnos. Brevemente les diré desde la Coordinación General de Posgrados de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Nos da muchísimo gusto que el día de hoy se está abriendo un nuevo capítulo en el desarrollo institucional de la universidad. Este proyecto académico había sido largamente acariciado por la planeación académica de la rectoría de la universidad. Y sin duda, cuando digo largamente acariciado, significa que ha venido siendo trabajado con muchísimo cuidado para que cada una de las materias que se van a impartir en esta nueva licenciatura responda a los retos actuales que enfrenta la enseñanza de la medicina. De alguna manera, la enseñanza de la medicina tiene que ponerse a día conforme a los retos que hemos venido enfrentando en los últimos años. Y uno de los más importantes es el cambio de tecnología. Esta nueva licenciatura viene acompañada también del uso de herramientas eficazes para la enseñanza de temas fundamentales en esta edición. La CUP ya lo hace en sus programas de posgrado, en otras ofertas educativas, pero en este programa se profundiza. Y algo también muy importante, trae una aportación interesante en cuanto a materias, en cuanto a docentes, porque no se trata solamente de tener una oferta educativa más, sino que sea una oferta educativa que responda a las necesidades de la profesión de estudiantes y jóvenes universitarios que ahora mismo están buscando una opción de formación en la medicina en el estado educativo. Y apunta también, ya lo comentaba la maestra Lavela, a convertirse también como un referente en nuestro país, que también no es un reto menor, en algún momento creo que el rector podrá abundar en esta parte, pero lo que buscamos también es tener una incidencia regional en la enseñanza de la medicina. Y para eso reiterar que es un proyecto que viene respaldado por académicos, por especialistas, por una reflexión detenida de sus planes y programas de estudios, que creo que de alguna manera se verá reflejada en quienes atiendan esta convocatoria. De esta manera, pues solamente me resta reiterarles para que se acerquen a la universidad, a partir del día de hoy estarán abiertas las líneas telefónicas, los espacios de la universidad, para que se acercan y conozcan a mayor detalle las características de este programa, y de alguna manera comiencen a ser acompañados para que les asilo decidan en las próximas semanas, y puedan, ¿verdad?, en los próximos meses estar iniciando en este programa académico. Y a todos los medios los invitamos también para que nos acompañen en esta travesía, porque este programa académico también está muy abierto a la sociedad. La UO siempre ha sido una universidad abierta a la comunidad. Entonces, habrá muchas actividades que se organizarán también en el contexto de la licenciatura, abiertas a toda la sociedad, para que también conozcamos con mayor precisión temas de derecho a la salud, que son muy importantes para el desarrollo del Estado de Oaxaca. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, maestra. Por último, el maestro David Santiago Martínez Pérez, rector de la Benjamérita Universidad de Oaxaca, nos dará unas palabras. Buenas tardes. Quiero agradecer infinitamente a las que nos acompañan en esta tarde, que es un evento tan importante para nuestra universidad, pero, como siempre lo ha dicho nuestra universidad, creo que es un tema importante también para los ciudadanos. El día de hoy nos encontramos en el norte de México, en el interno de México. Cuando nosotros analizamos el tema de los equipos en Oaxaca, nos damos cuenta que somos el lugar 31. 31 lugar en desarrollo económico, en salud, en vivienda, en desarrollo, en economía, en cultura. Estamos unidos muchas veces en el abandono de muchas generaciones y algo que hemos observado desde el momento que estamos en el tema educativo es que la universidad se ha desarrollado. Es decir, quiero decirlo con mucha claridad, dentro de las salas tenemos las soluciones, tenemos la solución para la economía, tenemos la solución para el tema de salud, tenemos la solución para el tema educativo, para el tema cultural, empresarial, para el tema político, económico, electoral, etc. y tenemos todas las soluciones dentro del área. Pero cuando decimos, ¿por qué esa solución es más trascendida al tema público? Nos damos cuenta que precisamente la universidad se ha cerrado en el programa de parámetros. Y eso nos ha sumido en el que está en un déficit en todos los aspectos. Hablando del tema educativo, hoy quiero agradecer al doctor Héctor Matos Santiago, que es director general de Innovación y Caridad Educativa, que está maravillosamente representado en esta tarde por el doctor Kiko Jiménez. Muchísimas gracias al doctor que nos acompaña. Es jefe de la Unidad de Gestión de la Caridad Educativa en los servicios de salud. Tenemos la presencia de la Secretaría de Salud precisamente en este evento tan importante, que más allá de contar, yo creo que está con una instancia vigilar, precisamente que la educación tenga ese tipo de detallidad. Por eso quiero agradecerle nuestro saludo, por supuesto, al secretario, al director Matos, y muchísimas gracias por su voluntad de acompañarnos. El estado de Guajaca se ha caracterizado, como ya dije, por estos enormes momentos. Pero también hay antecedentes muy connotados, de la falta de medicamentos, la falta de médicos, la falta de atención hospitalaria, de infraestructura, de camas. Hace poco tiempo, con el tema del COVID, vimos que las camas eran poquitas, o sea, comparadas para el número, casi cuatro millones de habitantes. En nuestro estado, la verdad, es que no hacen nada las camas de atención para el COVID, los hospitales que se destinaron para ese número. Entonces, tenemos un enorme reto por delante. Hace unos días estaban, también, ustedes más que nosotros lo saben, dentro de la agenda nacional, la cuestión de la contratación de médicos extranjeros, y la terapia que se suscita en el marco de esta contratación. Y algo que decía desde el propio gobierno, es que no hay especialistas, que sean médicos generales, pero no hay especialistas. Entonces, nos enfrentamos a situaciones educativas, no todo, habría que hacer mucha claridad, nos enfrentamos ante esa realidad. Existe un déficit de médicos, de doctoras, doctores, que egresen dentro de nuestras salas, que egresen también, y que se puedan especializar. Eso es una realidad, eso es una realidad que enfrenta a nuestro estado. Y yo no quiero tener la obstantilla de decir la realidad que hay dentro de nuestro estado anterior, pero eso se ve cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a las clínicas, que hace falta más personal, muchas veces están los pacientes en las salas, luego en el campo tienen que estar esperando. Pero no es un tema de orden estatal, es un tema de orden federal, que tiene muchas avistas, que tiene muchos análisis, pero también lo que respecta a las instituciones educativas es formar. ¿Qué tenemos que formar? Pues tenemos que formar especialistas que cumplan precisamente con ese sentido humano, que cumplan precisamente con los ánimos de poder atender a lácidos oaxaqueños, con sensibilidad, con mucha capacidad y con mucha experiencia y mucho profesionalismo. Esos son los retos que tenemos al día de hoy en las instituciones educativas. En el marco de eso, la Universidad de Oaxaca se suma precisamente a las instituciones que ofertan a la licenciatura de médicos cirujanos, como ya decía nuestra directora de Juzgados hace unos momentos, es una licenciatura de cuatro años porque estudian siete años y luego nos van a la especialización. Entonces, lo que ha hecho la Universidad es comenzar esos cinco años y cuatro años, es una licenciatura un poco más intensa, pero permitirá a los alumnos cumplir en seis años. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen que cumplir con los créditos que marca la Secretaría de Educación Pública, que marca la Secretaría de Salud, para poder acreditar todas sus materias, hacer sus servicios sociales, prácticas profesionales y regresar como médicos cirujanos. Esos son los retos que tenemos y el día de hoy, pues quiero señalar que la Universidad ya cumple con estos requisitos también para poder convocar a su licenciatura de médicos cirujanos y en próximos días se estarán lanzando la convocatoria para recibir a nuestra primera generación de postulantes para médicos cirujanos. No son los retos que tenemos, quiero señalar finalmente que hemos entendido con mucha claridad que no podemos quedar dentro de nuestras aulas, sino que tenemos que salir, tenemos que estar afuera, tenemos que tomar los retos por delante, tratar de atender los edificios que hay de médicos, de doctores, de doctores y estos retos educativos que va a ser la Sinaloa, que lo ha formado Luis Pérez, precisamente se van acortando con las realidades contemporáneas del tema educativo, no solamente en Guajaca, sino en la nivel nacional. Guajaca no se puede quedar, pues, encerrado en cuatro paredes, no se puede quedar encerrado en los estados, sino necesariamente tienen también que participar al exterior. Tenemos que estar a la altura de otros estados de la República, más desarrollados en el tema educativo, más desarrollados, también en las oportunidades de desarrollo, desarrollados también con más oportunidades para las y los guajacinos. Creo que con esto sumamos, sin lugar a dudas, para la EIC física en nuestro estado, tanto en los hospitales como en México. Así que, agradecer a la Universidad de los medios de comunicación que nos acompañan, que tienen la bondad de transmitirnos en sus redes sociales. Quiero que eso también llegue a otros oídos, que se sepan que la Universidad de la América, la Universidad de la Paz, trabaja todos los días para asegurar lo que está, que ya se dedico a sus documentos, que es calidad del partido, y que ese calidad del partido sea al menor costo. Porque habría que señalar que muchas instituciones, por eso, Guzmante y Oaxaca, sino a nivel nacional, tienen la licenciatura de la Universidad de México de Cilujano, pero pareciera que está destinada para algún tipo de bolsillos, para algún tipo de capacidad económica, y eso, pues es una limitante también, para que muchas personas de cursos económicos limitados puedan acceder a una carrera costosa, como es la licenciatura de la Universidad de México de Cilujano. Para que más oaxaqueños y más oaxaqueñas puedan participar en todas nuestras aulas, y tengan la oportunidad, quien así lo desee, con pasión, de servir a las y los oaxaqueños. Así que muchísimas gracias para todas y todos. Y, pues bueno.